Chucha, chacha, uy Naciste un día como hoy, tu cumpleaños Naciste y tienes mi amistad, tu cumpleaños Solo te pido una cosa, no dejes de cumplir Para poderte decir, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Solo te pido una cosa, no dejes de cumplir Para poderte decir, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños